Vamos a otras notas. Miren, aquí en Oaxaca, hace un tiempo ocurrió que un estudiante de la UAPO fue apuñalado. Esto ocurrió en el bar El Jimmys, este queda atrás de la UAPO. Ah, bueno, pues lograron aprender al fulano acusado de asesinar a este estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotécnica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Donde lo encontraron a este probable asesino lo hallaron en Puebla. Investigó la Fiscalía del Estado de Oaxaca y llegó junto con la Agencia Estatal de Investigaciones al Estado de Puebla, donde ubicaron a Eric, lo aprendieron y finalmente ya se verá presentado a las autoridades para que cumplan por el daño que hizo. Le quitó la vida a este joven estudiante el primero de marzo de este año a las 21 horas. Afuera de este bar que te estoy platicando ocurrió este hecho en la Colonia Cinco Señores. Bueno, pues ya fue detenido. Lo cierto es que hay que cuidarnos mucho. Tenía una nota donde te iba a platicar sobre un bar de Puebla donde hubo una balacera y fallecieron cuatro personas en medio de estos tiroteos. Lo que nos dejan de experiencia, de aprendizaje, si quieres tomarlo, es que no expongas tu vida. No hay necesidad de ir a la calle a tomar y a excederse poniéndose en riesgo. No sabes cómo es la otra persona. Tú mismo, quizá bajo los efectos de alcohol, cambies tu personalidad. No sabes quién porta armas blancas, quién trae pistolas. No se expongan, por favor. Corren muchas muertes por esta causa. Todos los días hay que evitarlas. Bueno, y ahora, pues te platico otro tema. Rojo también. Un tema de inseguridad que continúa en Oaxaca. Eventualmente se presentan estas situaciones como el hombre que fue ejecutado en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Entonces, investiga la Fiscalía General del Estado la ejecución de Juan José Juan, de 33 años de edad, quien se dice que era comerciante en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Este jueves, ayer, a las 8 de la noche, con 20 minutos, se avisó al Centro de Control y Comando, el C2 de Miahuatlán, que escucharon disparos con armas de fuego sobre la calle Hidalgo y la calle Isabel Díaz Martínez. Bueno, llegaron los uniformados, se encontraron que al interior de una camioneta, una Ford, pues había un individuo sin vida. Fue ejecutado este señor, que después fue reconocido como su esposo de José Juan, de 33 años de edad. Es así los temas de Oaxaca en cuestión de temas rojos. Y bueno, en la cinta...